Me encanta porque seguimos avanzando Un gran trabajo al que todos apoyaron Benito Juárez requiere seguir trabajando Es con Taboada, sigamos avanzando Compromiso con su gente Esto debe continuar Alcaldía Benito Juárez Con Taboada debe continuar Necesita resultados Es su experiencia la que proyectará La seguridad, la prosperidad Con Taboada debe continuar Necesita resultados Es su experiencia la que proyectará Todos y todas los juarenses Con Taboada deben continuar El éxito por elección lo podemos conseguir Si seguimos avanzando con Taboada Si ya lo conoces, él da resultados Es su buen trabajo, sigamos avanzando Benito Juárez ya está evolucionando Es suelección que sigamos avanzando Los resultados sigan incrementando Todos juntos sigamos avanzando Gracias